Grupo de Oro Presenta Para evitar cualquier agresión, cualquier provocación, el orden está determinado para que esta marcha sea encabezada por la avanzada Con uno de los representantes de cada organización presente A través de un documento que entregaban a los ciudadanos, acusaban al gobierno de violar el artículo 106 de la Ley Federal del Trabajo Al negar el pago a tiempo y en forma de los salarios y prestaciones a los empleados Donde se establece que la obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y requisitos establecidos en esta ley Criticaron que la administración se escude en el falso argumento de que existe un déficit ocasionado por el crecimiento anormal de la nómina Pues si bien existe el déficit, afirman que este se debe a los constantes recortes que impone la Secretaría de Hacienda No tan solo a la educación, sino también al sector salud Lanzando consignas como Jara o Jete, el pueblo no es juguete, Michoacá no se vende, Michoacá no se da Porque tienen maestros con mucha dignidad, así como gritos de apoyo a los sindicalizados Avanzaron hasta llegar a su punto final de reunión Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín